¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Vox donde, ya saben, estamos intentando conocer un poco mejor a los candidatos que van a concurrir a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Y hoy tenemos con nosotros a alguien sobradamente conocido, o conocida en este caso, es Rocío Monasterio, candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal Rocío? Muy buenos días. ¿Qué tal Rafa? Gracias por la invitación. Yo no me ofendo por lo de conocido, no soy una progre de esas que está pendiente el género. No estás pendiente de esas menudencias. Bueno, ya saben ustedes que Rocío Monasterio nació aquí en Madrid el 4 de febrero de 1974. Hija de un empresario cubano y de una asturiana, estudió en Madrid, después cursó los estudios universitarios de arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. La titulación de arquitecto la obtuvo en 2009, año en el que se colegió en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, lógicamente. Rocío se afilió en Vox en 2014, lo recuerdas perfectamente, estoy seguro, cuando la formación no se había presentado nunca todavía a unas elecciones. En 2016 fue elegida presidenta de Vox aquí en Madrid, puesto que sigue desempeñando, y la entrada en las instituciones se produjo en 2019 como diputada en la Asamblea, donde es portavoz del grupo parlamentario, desde hace unos días ya, candidata de Vox a la presidencia de la región. Todo correcto, ¿verdad? Todo correctísimo. Y si echamos la vista atrás, aunque algunos ya estábamos cerca y lo pudimos ver, pero ¿cómo viviste y cómo fueron las circunstancias que te llevaron a lanzarte a la aventura política con Vox? Pues verás, yo trabajaba y había tenido relativa suerte, había trabajado mucho, pero relativa suerte en el mundo profesional, ¿no? Había podido montar varias empresas, bueno, pues teníamos éxito en nuestro trabajo, trabajábamos en Madrid y también fuera de España, y tenía la suerte de tener una familia y la verdad que encantada. Pero hay un momento en que te das cuenta que, especialmente desde que llega Zapatero, que España está tomando un camino que reconoces como el camino de la ruina, de la ideología sectaria, de la división, de romper con todo, quizás por mi familia, por la parte de Cuba, que reconocemos enseguida cuando las cosas, cuando el comunismo, el neomarxismo, todo eso ataca, pues yo me di cuenta que eso iba por mal camino, ¿no? Y entonces hay un momento, y quizás tener hijos te impulsa más todavía eso, en que te das cuenta que tú estás sentado viendo el telediario diciendo que mal está todo y te pasa que llega una hija tuya que pasa por delante de la televisión, te mira y te dice, sí, sí, vosotros os quejáis, pero ¿qué hacéis por cambiar esto? Bueno, buena pregunta. Claro. Y entonces te das cuenta que tú puedes estar hasta el infinito quejándote, pero que hay que comprometerse, ¿no? Y yo me acuerdo en mi casa se decía mucho, la libertad no se hereda, la libertad se defiende todos los días. Y se nos contaba cómo en Cuba las cosas a un grupo de gente le iba bien, había negocio, prosperaban, pero cada vez había menos libertad. Y hay un momento en que si tú no pones pie en pared, defiendes y dices hasta aquí, pero en todos los ámbitos de tu vida, en el trabajo, en la familia, en la política, ellos avanzan. Y eso es lo que ha pasado desde que ha llegado Zapatero. Zapatero impone una determinada ideología, llega Rajoy del Partido Popular, no cambia absolutamente nada, ni la ley de memoria histórica, ni la ley de violencia de género, ni el adoctrinamiento en las aulas, ni, es más, premia a los enemigos de España. Y entonces, ¿qué pasa? Que la izquierda vuelve a avanzar cuando están gobernando los que no son de izquierda. Y eso es lo que hace y nos hace a muchos comprometernos con unas ideas y eso es Vox. Vox es compromiso, que es lo que está faltando a la sociedad hoy. Compromiso por mejorar, por cambiar España y por dar a nuestros hijos una España mejor. Recuerdo perfectamente que ya en aquellas primeras conversaciones, en los inicios de Vox, recuerdo que algunos teníais desde luego muy claro que Vox era una respuesta, sin duda, a esos desmanes de la izquierda que todos conocemos, pero que también era una alternativa a una derecha que representaba el Partido Popular, que desde luego no solucionaba los grandes problemas de España. Claro, Vox es una alternativa patriótica y social. Y lo que vemos en otros partidos es que les da vergüenza decir la palabra patria. Les da, dicen país y miden cuando dicen España. Sacan las banderas ahora que Vox las sacamos, que son de todos, no son de Vox ni de ningún partido. Les da miedo hacer frente a la izquierda con las ideologías de género. Les da miedo defender la vida y decir vida con claridad, apostar por la vida con claridad. Y lo que en el fondo es, es una falta de compromiso con las ideas. Vox es compromiso y lo que tenemos en nuestra sociedad hoy es una falta de compromiso con todo. Un desarraigo, un desanclaje, una falta de identidad. Nosotros queremos defender nuestra patria, que es España. Decir que estamos orgullosos de ser españoles. Decir que aquellos que atacan España son nuestros enemigos y decirlo con todas las letras. Y no solo decirlo, sino combatirles. Defender la familia, defender los vínculos familiares, defender los anclajes, defender la tradición, la identidad. Defender que nuestros hijos tienen que educarse en familia, que los padres tenemos algo que decir. Defender la verdadera libertad, no una libertad malentendida, como algunos entienden, que es la libertad en que tú te desvinculas de todo, te desarraigas de todo, te desentiendes de todo. Yo no quiero esa libertad, no me interesa nada. La libertad para ir a tomar una cerveza solo, sin comprometerme con nada. Yo quiero el compromiso, quiero el compromiso con mi patria, quiero el compromiso con la familia, quiero el compromiso con la comunidad, quiero el compromiso de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, de los matrimonios también. Quiero el compromiso de una sociedad que se involucra y que empatiza con quienes lo pasan mal. Eso es lo que quiero y lo que queremos. Y por eso digo que Vox es una alternativa patriótica y social. Vamos a mirar a esa cita, fundamental, trascendental, próximo 28 de mayo, esas elecciones en la Comunidad de Madrid, una región que suele presumir con mucha frecuencia de unas cifras espectaculares en muchos ámbitos, pero que tiene problemas y además tiene problemas importantes que viene arrastrando desde hace tiempo, Rocío. Bueno, yo creo que en la Comunidad de Madrid lo que tenemos que tener es la ambición de mejorar. Llevan 20 y pico años gobernando el mismo partido y yo creo que a veces se cometen errores de gestión también y de falta de hacer frente a las ideologías de la izquierda. De nada sirve que no entre a gobernar la izquierda si al final sus ideologías están vigentes. Entonces, la Comunidad de Madrid tenemos que conseguir, como es una comunidad que tiene la suerte de atraer inversión y de generar riqueza, lo que tenemos que tener es la ambición de bajar los impuestos más, de conseguir que la clase media recupere ese poder adquisitivo que ha perdido por la inflación. La Comunidad de Madrid tenemos que conseguir que no haya sensación, no sensación, sino que no exista inseguridad en los barrios. Hoy vamos por las calles de muchos barrios de Madrid y la gente lo que nos dice es que tienen inseguridad. El problema de las bandas latinas, el problema de los menas, el problema de la integración que no se ha conseguido, porque hay que decir la verdad, es que hay gente que no quiere integrarse. El problema de la inmigración ilegal, que pretenden imponernos sus valores, que pretenden que los barrios sean controlados con sus ideas y no vienen a respetar lo que aquí defendemos. El problema de la falta de protección a las familias, que expulsa a las familias de las ciudades. Ya las familias no se plantean vivir, por ejemplo, en el centro de Madrid. Ya mucha gente, los mayores, no se atreven a entrar al centro de Madrid, ni el fin de semana, porque tienen miedo de Almeida a las multas. Es la prohibición como único eslogan. Nosotros creemos que tenemos que conseguir que no haya un Madrid de primera y un Madrid de segunda, que haya un Madrid al que puedan acceder todos y que puedan acceder en todo, en lo social, en la educación, en la sanidad, en la movilidad, que puedas acceder al centro. Ya está bien de prohibir, ya está bien de hacer un Madrid solo para el turismo o para los inversores extranjeros, pero que olvida a las familias de clase media que realmente ahora mismo van a hacer una compra a un supermercado y no dan crédito a los precios que ven. Los autónomos, que tienen una pequeña furgoneta que no puede cambiar y que no cumple con la Agenda 2030, pero es que su última prioridad es la Agenda 2030. Su prioridad es llegar a fin de mes y dar de comer a sus niños. Y esto es lo que tenemos, y esto es lo que tenemos que priorizar. Entonces, la izquierda y la no izquierda están hablando de cosas que no tienen nada que ver con la realidad del mundo, que la gente está con otros problemas, que la gente que quiere tiene que poder pagar facturas, tiene que poder prosperar, tienen que ser respetados sus valores. Y esa es la verdadera libertad. A mí no me sirve de nada que me hablen de libertad si cuando manda un niño a un colegio me la adoctrinan. Da igual que pueda elegir colegio si en la Comunidad de Madrid, en todos los colegios, el Partido Popular impone las mismas leyes de género que me adoctrinan a mis hijos. ¿De qué me sirve la libertad de elegir? Si voy a encontrar por obligación en todos los colegios lo mismo. ¿Por qué no me respetan? ¿Por qué no respetan nuestros valores? ¿Por qué estamos siendo arrinconados los padres que creemos en una serie de valores? En cambio, otros que vienen de fuera son respetados. ¿Por qué priorizamos los valores, los contravalores de los que vienen de fuera y no respetamos los valores, en este caso los valores judio-cristianos de Europa? ¿Qué es lo que está pasando en Europa hoy? Que se valora, se respeta, se tiene cuidado. Estamos siendo delicados con el que viene de fuera. No vaya a ser que lo ofendemos y resulta que arrinconamos los valores que han visto nacer Europa. Hoy, por desgracia, nuestros padres nos sentimos arrinconados también en la Comunidad de Madrid con la educación de nuestros hijos y esto no puede ser. ¿Qué soluciones concretas ofrece Vox para estos problemas? Por ejemplo, vamos a empezar por el tema educativo. ¿Qué solución habría para acabar con ese burdo adoctrinamiento en las aulas? Bueno, lo primero que hay que hacer es derogar la ley trans y aquellas leyes que obligan, por una parte, que permiten la hormonación de nuestros niños sin permiso a los padres y obligan a todos los colegios a adoctrinar en determinados contenidos de género. La educación también tiene que permitir, tiene que premiar la excelencia. No puede ser que estemos igualando por abajo, rebajando cada vez más los niveles educativos y tenemos que recuperar el respeto a la autoridad y al profesor. Nuestros niños tienen que ponerse de pie cuando llegan profesor. Nuestros niños tienen que respetar a sus padres y a los abuelos y a sus compañeros. Entonces, esto es fundamental. Tenemos que ser exigentes en la educación. Tenemos que invertir en formación de los profesores. Tenemos que conseguir que los profesores estén muy bien pagados para que la carrera de profesor sea una carrera excelente, sea una carrera que todo el mundo quiere hacer. Como ha sido siempre. Claro, y con prestigio social, con admiración, como hemos tenido por los profesores. Entonces, esto es muy importante. La educación es fundamental. Y las universidades, por desgracia, ya hemos visto cómo están. A nosotros nos apedrearon en el 2015 en una universidad, la Complutense, también en la Autónoma. Ahora, recientemente, hemos visto otro caso terrible también en la Complutense. Pero, ¿por qué se ha permitido eso? Porque se ha permitido que determinadas ideologías de izquierda entren en las universidades. Y eso hay una responsabilidad de quien las financia también desde la Comunidad de Madrid. Si usted financia y permite que entre la ideología con ese sectarismo en la universidad, luego, ¿cómo no nos vamos a quejar? Es que hay que, por supuesto, controlar eso. Hay que conseguir neutralidad en la universidad, que haya una discusión abierta, que se escuche a todos. El tema de la educación es fundamental, la excelencia. Luego, tenemos otros problemas en la Comunidad de Madrid. Tenemos un problema con la sanidad, que yo creo que es evidente. Todo el mundo en los barrios está viendo cómo cierran sus centros, el de cercanía. Y los médicos están mal pagados. Y una vez más es la precarización de las clases profesionales. Tenemos que conseguir pagar bien, valorar, admirar, premiar, respetar. Aquellos que nos cuidan, y los médicos nos cuidan, y las enfermeras y enfermeras nos cuidan. Y la sanidad es importantísima. Y hay que poner recursos, utilizar bien esos recursos y conseguir que estén bien valorados, que estén contentos de trabajar y cuidar a un paciente. Y no sentirse ninguneados por el gobierno. Hay que bajar impuestos, como ya hemos dicho. Hay posibilidad de bajar impuestos. Claro que sí. Pero es tan fácil como reducir el gasto político. Si tenemos más de 60 millones de euros para gastarnos en publicidad del gobierno de la Comunidad de Madrid, tenemos 60 millones para dedicar a la sanidad. ¿Qué es más importante? ¿La publicidad del gobierno o pagar a los médicos? Yo creo que pagar a los médicos. ¿Qué es más importante? ¿La publicidad del gobierno o mejorar el sueldo de los profesores? Mejorar el sueldo de los profesores. ¿Qué es más importante? ¿La publicidad del gobierno o proteger a las madres que van a tener un niño o a las familias que no llegan a fin de mes? Las familias que no llegan a fin de mes. ¿Qué es más importante? ¿Tener 136 diputados en la Comunidad de Madrid que nos sobran la mitad? ¿O estar protegiendo al pequeño comercio que no llega a fin de mes? ¿O al autónomo que no puede pagar la cuota de autónomo todos los meses? ¿Y decirle que puede elegir, por ejemplo, dos meses en que sea subvencionada esa cuota de autónomo? Yo creo que los autónomos, yo creo que el comercio, yo creo que la familia. Yo creo que hay que apostar por el bienestar de los madrileños, no el bienestar de los políticos. Sin duda. Yo creo que son temas bastante evidentes. ¿Hay mucha expectación por estas elecciones del 28 de mayo? ¿Consideras que pueden ser una especie de anticipo de lo que ocurra en las generales? Yo creo que ya sí un clamor general porque lo decís constantemente, Pedro Sánchez es una persona que ahora mismo no puede salir a la calle porque es sistemáticamente abucheada. Claro, ni Pedro Sánchez ni el Partido Socialista. Porque aquí no vale decir el problema es solo Sánchez. Sánchez es el problema. Sus secuaces comunistas bilduetarras, por supuesto que sí. Pero es que el Partido Socialista que defendía, que tenía algún concepto de la Constitución de España, ha estado callado y ha votado a favor de todas las medidas que modifican la Constitución por la puerta de atrás. Todos los que hay en el Congreso han votado con Pedro Sánchez. Con lo cual todos son responsables de lo que está pasando hoy, que es un ataque a las instituciones, un ataque a nuestro Estado de Derecho y un ataque al final a lo que es España. Eso es Pedro Sánchez, pero no solo Pedro Sánchez. ¿Dónde está el Partido Socialista hoy? Y a esto voy con que yo espero que los españoles nos den la fuerza a Vox para cambiar de rumbo a España. Y de rumbo a España no se le cambia con un pacto con un Partido Socialista como parece que está apuntando Fejo ahora. Eso no es la salida. La salida no es sale Sánchez y pacto con el Partido Socialista de los ERE, con el Partido Socialista que pacta con el independentismo, con el Partido Socialista que ha pactado con Bilduetarras. No, eso no es la solución. La solución es que a España hay que darle la vuelta de forma radical, de raíz. Y hay que hacer y derogar todas las leyes de la izquierda, sin miedo, sin miedo. Y con eso conseguiremos cambiar España de rumbo, conseguiremos rehacer lo que han deshecho a todos estos durante todos estos años. Y con todos estos me refiero a la izquierda con su ideología y a los que no son izquierda que cuando llegaron al poder nos fueron capaces de cambiar nada. ¿Qué le dirías, Rocío, a un votante madrileño de cara a esa cita electoral del 28 de mayo? Sobre todo, digamos, a un votante tipo de derechas, que no sea de izquierdas. ¿Qué mensaje le mandarías? Yo creo que es que tengan ambición de cambiar España. Y la ambición no es dejar todo como está. La ambición es dar fuerza a un partido como Vox, darnos fuerza para primero desde las elecciones municipales y autonómicas y después desde las elecciones generales hacer un cambio de rumbo en España importante y con fuerza. Y para eso necesitamos que den fuerza a Vox, porque cuando Vox está en los gobiernos, cuando Vox está presionando, es cuando se habla con valentía de cosas que ya nunca nadie hablaba, pero que muchos españoles, y españoles que no son de derechas, en sus casas lo dicen a la hora de cenar. Que salgan de casa a votar, a dar fuerza a un partido que va a cambiar de rumbo a España. Están viendo ustedes que Rocío Monasterio lleva unos preciosos pendientes. Siempre lleva los mismos. Y has hablado de tu familia varias veces en esta conversación y creo que esos pendientes tienen algo que ver con ella. Sí, la verdad es que siempre llevo los mismos, les tengo cariño. Me los regalaban las niñas ahí en un mercadillo en Cantabria, mercadillo en un pueblecito donde hay unos limones maravillosos, que es conocido por sus limones. Y en esos veranos del norte, es el rato que tengo yo para estar un poco más así, me los regalaban las niñas, les tengo cariño, me dan buena suerte. Y me recuerdan porque estoy en política también. Nosotros no estamos por nosotros. Estamos para dejar a nuestros hijos una España mejor. Y lo vamos a conseguir, lo vamos a cumplir, lo vamos a defraudar. Con la fuerza que nos van a dar los madrileños y luego los españoles, las generales. Por Rocío Monasterio te deseamos absolutamente toda la suerte del mundo en esa cita electoral. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes les emplazamos naturalmente a un siguiente episodio de este podcast de Vox, donde ya ven, estamos intentando conocer un poquito mejor y más de cerca a todos los candidatos de cara a esa fundamental cita del próximo 28 de mayo. Muchas gracias.